...que hay que mirar con cierta atención. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Laps. Gracias por estar ahí nuevamente. Tengo un poco de retorno y escucho el rebote de mi voz. Gracias por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra llamada. Rosa María, tú escribiste un artículo en tu blog que tenía que ver con, digamos, casi una cosa de manual determinados sectores cuando quieren destosar a un funcionario que les es incómodo y planteabas el caso del ministro Saavedra. Lo que ha hecho ayer el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con su gabinete, respaldando explícitamente a Saavedra, ¿te parece, y ahí te pregunto sobre dos niveles, políticamente muy importante para, no solo en términos de respaldo, sino para, de alguna manera, buscar mitigar o parar, digamos, toda la aplanadora fujimorista en contra de él? Bueno, te diría que importante es, o sea, no le resto importancia, pero dudo que sea suficiente. Es decir, con eso no se van a quedar tranquilos al otro lado. Estamos hablando de negocios millonarios afectados por una reforma que va en marcha y que no va a cambiar. Dicho esto, hay que decir que presentado el pliego interponatorio de la oposición, da risa, no sé si lo has podido leer, hay cuatro preguntas sobre las computadoras y catorce sobre los panamericanos y el deporte. Es como si hubieran desempolvado la interpelación que ya tenían lista y que se les frustró y la pegaron con las primeras cuatro preguntitas que se les pudieron ocurrir sobre un tema en el que, evidentemente, el ministro no tiene nada que ver. Que tiene más ver que ver un portal que está administrado por el MES, que se llama Perú Compras, que es el que compra la computadora para el Ministerio de Educación. Entonces, no hay responsabilidad alguna del ministro de Educación, me queda clarísimo, pero quieren llevarle una interpelación para una posterior censura. No lo van a hacer esta semana, pero aunque no hay tiempo, lo harán la próxima. Ahora, yo sí creo que la Constitución permite que entre el voto de censura que probablemente se quiera votar entre el tercer y décimo día de luego de la interpelación, pues ahí el presidente del Consejo de Ministros toma la determinación de hacer de cuestión de confianza su presencia y ese sí va a ser un acto político importante. Ajá, de acuerdo. O sea, lo de ayer debería, frente a la insistencia del fujimorismo, trasladarse también a lo que no es una amenaza, sino un hecho, digamos, además constitucionalmente previsto, que es decir, ah, bueno, censura, tú lo has puesto en tu artículo, bueno, que he leído ayer, le dice, bueno, censura, pues censura lo ves y a ver si nos vamos todos juntos y a ver si eso te va a gustar. Y ahí los fujimoristas, por más alineados que quieran mostrarse con Keiko, que es la que está obviamente manejando todo esto, creo que van a repensar su actitud. Pero tú crees que este ha sido como el anuncio un poco de que se va a parar mejor Pedro Pablo Cuchillo, pues me sorprende. Yo he conversado con unos ministros acá y cuando les preguntaba, dije, pero ¿cómo no se dan cuenta que lo que está detrás de esto es el interés de bajarse la ley universitaria? Bueno, sería malo que ese es el interés. O sea, o no lo ven o no quieren, digamos, todavía confrontar debidamente con un fujimorismo que no sabe de buenos modales democráticos. Mira, lo que pasa es que cada ministro está metido en lo suyo, como suele pasar en estos gabinetes. O sea, no sé, si Carlos Asombrío tiene que sacar a 790 oficiales, lo que quiere es que eso pase lo mejor que se pueda. Y desde su punto de vista, digamos, ha pasado suave en comparación con lo de Saavedra y el favor que le ha hecho a la ley en el viaje al mismo día que él sacaba a 790 oficiales de la policía. Entonces, no, no hay un trabajo en el sentido de ver que este es un ataque al gabinete. Creen que es un ataque a Saavedra. Lo que estuvo bien ayer es que el presidente entendió que el ataque era a su gobierno, no solo a Saavedra. Y que lo que está diciendo es que voy a responder. No sé cómo todavía, pero voy a responder. No me busquen porque me van a encontrar. Y lo que ha dicho el presidente es que aquí hay intereses muy claros. Y lo que hay que ver es qué prima más para Keiko Fujimori y Alan García. El desprestigio absoluto de una reforma hiperpopular. Porque en realidad lo que está claro para la población, y para ti y para mí, es que esto va contra la ley universitaria. O simplemente, digamos, poner dinero en el bolsillo de la gente que financió la campaña. No sé qué prime más. Sí, pues. Ahora, va a depender mucho cómo sigue operando el gobierno, a través también de sus parlamentarios, para que así como exhibieron o pusieron en relieve el tema de la negativa del fujimorismo con las atribuciones para la UIF, de que aquí lo que está detrás es beneficiar a Joaquín Ramírez, a Fiel Ramírez y a las peruanas, a Chándela San Martín, a Luna de la otra universidad. Es decir, en esos términos tienen que discutir para que la población sepa de qué se trata y lo que está en juego. José María, buenos días, señor Néstor Lajano. Yo creo que la bancada del Congreso puede hacer otra cosa. Rosa María, ¿y qué crees? La bancada del gobierno puede hacer otra cosa que no sea dilatar. Tal vez puedan dilatar un poco esto, pero no más que eso. O sea, no tienen ninguna capacidad contra 72 votos de hacer más que eso. Entonces, de repente dilatan, sí, un poquito, para ganar diciembre. Se da cuenta, el 15 de diciembre se acaba la legislatura y ya votar una moción de censura puede quedar en suspenso hasta mucho después. Pero en ese escenario lo único que tendrían es ganando tiempo, pero nada más. Que puedan, digamos, persuadir un, hemos visto, una coacción ya de la cúpula fujimorista sobre que Saavedra se va, eso lo veo bien difícil. La única razón por la cual Saavedra no se vaya es que el señor Zavala haga cuestión de confianza a su presencia en el gabinete. Sí, si censuran a Zavala, lo que debería hacer inmediatamente el presidente de la república es nombrar al primer ministro a Saavedra. Con lo cual, lo vuelvan a censurar y se disuelven otra vez. Como no son suicidas, y saben que esa es la historia, lo van a hacer. Sé también que los han amenazado con que si sacan a Saavedra van a nombrar a Mórade. Sí, Rosa María, pasando al tema de Nadine, aparte de lo incorrecto, ¿cuál crees que es su estrategia? ¿A qué está apuntando? ¿A qué? 7.47 minutos de la mañana hemos tenido un problema con la comunicación y creo que se ha perdido. No sé, Rosa María, ¿estás ahí o por qué hemos perdido creo que la comunicación? No estoy aquí. Ay, 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 lo que pasa es que no se te escuchaba. Cuando paso adelante el bypad de Castañeda siempre la pagan el teléfono. No sé si escuchaste la pregunta, Rosa María, sobre Nadine, ¿cuál es su juego? No, no, Ernesto, buenos días. Buenos días ahí. Sí, yo te había saludado ya, Rosa María, pero nuevamente con el mayor gusto, por supuesto. ¿Qué opinas sobre la de Nadine? ¿Qué está pretendiendo? ¿Hacia dónde va toda esta estrategia? Mira, yo le he escrito anoche tarde en una columna. Lo que creo que Nadine ha hecho es, digamos, mover unas fichas para poder salir del Perú, salir del fango, si quieres en el que está. Y la cancillería le ha hecho el favor de su vida, no solamente con un comunicado que no correspondía, sino con la conducta de ayer del canciller en el Congreso. O sea, si hoy día Nadine en Heredia pide acción político en Suiza, se lo dan. Y no correspondía dárselo porque nadie la estaba persiguiendo. Pero ahora sí la están persiguiendo, no solamente eso. El Congreso de San Jorge del Castillo enseña los correos electrónicos de Nadine en Heredia y a nadie nos sorprende que los tenga. No, violaciones de las comunicaciones y a nadie nos sorprende que el castillo los tenga. Y nadie le pregunta de dónde los sacó. No, hay que los entregaron. No, es increíble, ¿no? Pero lo que me parece es lo que hemos dicho todos en primer momento. Legalmente correcto, políticamente un error grave. La pregunta es si a Nadine en Heredia y a su esposo les interesa seguir en política o no. No lo sabemos. Ahora, pero digamos, esto y la manera como se está tratando, además despertando la indignación de los fujimoristas que hablan de fugas, viendo en otros lo que no vi en ellos, ¿no? Que podrían, en este son fundacionales en ese tema. Cuando traigan al tío Ayrtoni podríamos conversar, ¿no? Ahora, y lo otro que tú dices es lo de Jorge del Castillo, ¿no? Hasta donde yo sabía, Binnestack estaba ya más o menos jubilado, pero parecería que no. Porque, digamos, estoy haciendo un juego de palabras, pero, digamos, con una naturalidad se muestra efectivamente estas cosas y uno dice cómo así, ¿no? Porque son, digamos, correos privados del jefe de la FAO y de Nadine Heredia. Eso no creo que... Claro, una persona que estuvo vinculada con el chuponeo, chuponeando. Sí, pues. Pero, ¿cómo se atreve...? No se le ocurre otra cosa. Porque, ¿cómo tiene el correo de Nadine Heredia? Tendrá los tuyos, los míos, los demás gente, no sé. Sí, ahora, Rosalbería... Además, correos que no demuestran delito uno, acuérdate que para publicar información personal, tiene que ser de interés público, son un acto ilícito. Sí. ¿No? O sospechosamente ilícito, siquiera. Buscar trabajo, me parece que, claro, para Kenko Fujimori o para Alan García, puede ser sospechosamente ilícito, ¿no? Porque no han buscado trabajo muchas veces. Pero, el congresista estrella del APRA lo saque en los correos y ningún periodista le diga, oiga, ¿esa no es información privada? Sí, pues, nadie se lo dice. Ahora, es raro también que la FAO, a través de este amigo, por supuesto, de ella, se preste a darle un trabajo a una persona que está siendo investigada por lavado activos a nivel de la fiscalía, ¿no? Pese a la amistad... Claro, gracias, pero escúchame. La ley de ley ha continuado relaciones durante cinco años. Es un hecho que le ha escrito a mucha gente buscando trabajo. En el Perú no le va a dar trabajo a nadie. Entonces, tiene que salir del Perú. Muy bien. Ella no tiene acusación fiscal, y yo me mato diciéndolo. Hace dos años, en enero, se cumplen dos años de investigación. Si en dos años no te acusan, entonces, bueno, algo está pasando tú con investigación. O no te has encontrado delito, o no has cometido el delito que se te imputa, ¿no? Que se te imputa por indicios, ¿no? Entonces, no tiene acusación fiscal. Como no tiene acusación fiscal, no se inició un proceso contra ella. Por lo tanto, legalmente, no hay contra ella nada. Hay menos de lo que había contra la García cuando la García se asiló en el año 92. Entonces, digamos, tú no puedes pasarte diez años persiguiendo a una persona sin imputarle algo. Y hasta ahora no le imputan nada, porque como todos los sábados en Lima saben, lavado de activos, ahí no hay. Es clase campaña. Ahora, pero justamente eso, Rosa María, sobre eso, ¿no? Que es torpe políticamente, porque yo creo que ella, estando aquí en Lima, era más culpable mediáticamente que legalmente, en términos de cómo iba la investigación. Entonces, ahora... No, culpable no era mediáticamente, ella había sido sentenciada y diputada. No, a eso me refiero. O sea, su popularidad es cero. Esa mujer no es el testo del perú. No, a eso me refiero. O sea, mediáticamente ella estaba destrozada. Pero si seguía la ruta de la defensa que había planteado Roy Gates y los que la estaban acompañando en eso, podría del juicio haber salido bien librada. Pero al hacer esto de la FAO, digamos, lo que hace es eleva, ¿no es cierto?, la sospecha y le da argumentos a nosotros para decir ya está huyendo. Porque hoy día se habla de huir a de Cuba. Ernesto, pero ¿cómo vas a elevar las sospechas sobre un crimen que no existe? O sea, tiene que existir el crimen. Y en dos años el fiscal Juárez, y lo sé por fuentes, no ha encontrado el lavado de activos. Mira, hasta defraudación tributaria podría haber, ¿verdad? Pero no hay lavado de activos. Ese es el problema central de Juárez. Por eso no la acusa. ¿Tú crees que si hubiera lavado de activos no lo hubiera acusado ya? Dos años después. No hay, pues. Ese es el problema. Entonces, pueden pasar la investigación, fijándose, tres años, cuatro años. Es ridículo al final. Mejor es archivar y cuando encuentre algo nuevo que la acuse. Pero tú crees entonces que el fiscal responde más bien a objetivos políticos. Porque se está investigando tanto tiempo e incluso le ha dado, pues, a pedido, ¿no es cierto? Que no pueda salir del país y ahora está evaluando para endurecer la medida, ¿no? Incluso que corresponde a prisión preventiva y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto el fiscal? Bueno, porque tiene trescientas portadas de Perú 21 y un programa monotemático, un programa que todos los domingos se dedica a Nadine Heredia, que por paradojas del destino va a ir a Suiza, donde vive el dueño de Panamericana Televisión, donde justamente está fugado de la justicia. Pero a lo que voy es, el fiscal tiene que finalmente tomar la decisión de decir, ¿voy a seguir siendo presionado por los medios o voy a tomar la decisión basada de acuerdo a derecho? La señora es mentirosa, sí. Es antipática, sí. Es chinche, sí. Pero nada de eso es delito, pues, en el Perú. Si eso fuera delito en el Perú, no causaría más cárceles. Sí, Rosa María, yo sé que tienes que ya entrar a tu programa, pero solamente dos preguntas muy cortitas que tienen que ver con un artículo que hiciste el domingo también sobre baño lágrimas. Y hablabas de, digamos, cómo dentro del fujimorismo hay, digamos, una suma de disconformidades, por decirlo de alguna manera, entre sectores que ya no toleran, así como se están manejando las cosas. Eso, digamos, tu apreciación es, digamos, más intuitiva o es más, digamos, refería a fuentes concretas con las que has conversado y te dan cuenta de que ya esto es una cosa que puede estallar en algún momento. Y lo otro, para terminar, el protagonismo ahora de López Meneses, digamos, el apestado de hace unos meses, ahora es él, hombre que, digamos, escribe la historia de la corrupción. Resulta que un hipómano conocido que le dijo Juan Carlos Cafú, que era el heredero Roberto Letts, porque se lo dijo, es ahora testigo de, además, sobre los personajes que odia, que son en la día heredia. Y es una cosa de locos. Este congreso es una cosa de locos. No, pero sobre el tema de las fujimoristas mujeres, yo prometí publicar esa información siempre y cuando protegieran la identidad de las congresistas. Son fuentes directas. No puedo decirte más porque la promesa permanece. Y tan directa ha sido lo que he dicho y tantas pistas he dejado en el artículo que ellas entienden, por lo menos las que conforman la bancada, que ninguna ha salido a desmentirlo. Sí, pues nadie, 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 nadie. Nadie, ninguna mujer fujimorista ha desmentido lo que sucede en el baño en mujeres parlamentarias. Rosa María, muchísimas gracias por la conversación. La vamos a repetir más seguida y ya estás por entrar a tu programa. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Gracias, yo entrando a Radio Santa Rosa ahorita ahí en el centro. Exacto, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosa María Palacio ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos en Noé.